hola a ver ya saben que uno es una lumbrera con todo esto y me refiero que después de compartirlo lo comparto en otro lugar y que luego no me encuentro y es que han de saber que pues tenemos varias páginas pero en me tantito como están escribir listos listos calixtos acá otra vez los agarro yo sé que en el momento donde ya se van a comer pero miren yo siempre digo que va a llegar el momento en donde este pues no está nuevo o no estén comiendo se vayan a comer pero si les quiero decir que lo cual me da muchísimo gusto bueno es que el lente bien nos ayuda un poco a la ojera a todas las imperfecciones que ya ven que uno no tiene pero en mi caso a mí no me interesa y lo digo desde el corazón que se me vean las imperfecciones a ver quién ha dicho que a fuerza las imperfecciones que son las arrugas los barritos la papada este o sea que una de las cosas déjenme decirle no sé si a ustedes les ha pasado y yo desde hace años yo decía con el paso de la vida nos crece la cabeza entonces como que nos crece la cabeza y entonces toda esta parte se nos empieza a acumular aquí el ojo se nos hace chico este nos crecen las orejas nos crece la nariz y vas a decir oigan ya estás empezando muy motivante esta situación pero es la verdad ahora yo les voy a decir una cosa porque a la fuerza que tiene la nariz chiquita bueno la vida está respingada pero sí de que cambiamos desde la cara el cuello el brazo el pecho la cadera la espalda la piel todo todo y esos cambios a como nos cuesta pero primero déjenme darles la bienvenida y empecé diciéndoles todo esto les mando un fuerte cariñoso abrazo soy angie newman agradecida y bendecida siempre porque me hacen favor de conectarse este vídeo está llegando mucha gente sobre todo porque lo está reproduciendo después y eso me da muchísimo gusto muchas gracias a él por estar conectada a mi vida gracias con fernando campos este quiero aparte de agradecerles comunicarles que me acabo de comer unos huevos con chicharrón y unos frijoles que tenían totopos y queso y crema y o sea combinado con todo eso obviamente me ayuda a la papada y también me tomé tres cafés con retarta azúcar y crema y le añadimos unos panecitos doraditos camino lo doradito no me gusta que cuando mordías no sabes si se te iba a caer el diente por al morderlo ya saben se puede quebrar el diente y luego con los años se pueden quebrar muy rápido este a mí me gusta más el panecito chicloso porque así puedes comer un poquito más este tipo de cosas que les estoy diciendo así es la vida de todos en donde nos tenemos que reír tenemos que jugar un poco con esas cosas que socialmente a la gente le importa mucho el que hay como comas ahí y no comas esto ay no he hecho de sus buenos desayunos total pues qué va a pasar que nos crezca lo demás y yo me río siempre y tomó esta actitud que aparte yo les puedo decir yo nací así y mi familia y la gente que me conoce muchos años saben que yo regularmente soy una persona este que para muchos puede ser optimismo que para muchos puede ser una excelente actitud pero para mí es un estilo de vida desde que yo era niña siempre me consideraba una persona muy de la vida como lo podríamos decir de apreciar y estar siempre en no tanto en buscar los momentos o las circunstancias o el clima para poner nivelar mi energía o mi estado de ánimo así soy y por supuesto como tú como muchos con graves problemas inseguridades miedos temores y pues es parte de la vida y de no tenerlos o de no vivirlos pues entonces para qué estamos en la vida el problema radica mucho sobre todo cuando vivimos o pasamos la crisis o estás viviendo tu crisis de la edad madura es que quieran ser demasiado serios demasiados acortó acartonados demasiados y digo demasiado porque a como hay unos que de verdad se vuelven hasta las señoras casi se tapan hasta acá este no quieren salir y si quieren andar casi así este si todo es una manera de querer vernos socialmente hay unos que nos gusta mucho y lucimos y si lo hicimos y nos gusta como queramos lucir lo hacemos en fotografías en vídeo porque estamos contentos y estamos orgullosos pero también es importante entender que como te sientas como te percibas estés sumamente orgulloso ahorita hay cada vez y me dado cuenta más vídeos más información sobre los años que están convirtiéndose en las generaciones de los 45 50 en adelante como un estilo de vida en donde nos estamos poniendo las pilas en donde nos sentimos realmente felices y gozosos en donde no tenemos que pensar en tanto en los riesgos como a lo mejor en adolescentes es que no tomes ese riesgo tómalo porque estás joven o sea son riesgos en donde queremos sentir adrenalina en donde nos interesa más lo que sentimos en el corazón y que lo que digan los demás pues que lo digan porque uno hace lo que quiera y eso de hacer lo que quiera es parte de mi generación los que estamos en los 50 que dicen que ahora son los nuevos 40 y ya saben nos vamos a ir quitando por generaciones cada 10 años que yo sé que tenga que ver eso lo que sí me queda claro es que yo conozco a gente de 25 o 30 años que son amargados que son acomplejados que son que se confrontan en todo como también conozco gente de mi edad o más grande que son a toda un ya saben y se la pasan súper bien le ven una actitud y oportunidad de las cosas bien esto es al final del día un estilo de vida y es algo que definitivamente todos no las tenemos que crear si no creamos estos estilos de vida agárrense porque como está el mundo y está la sociedad hay que a veces como que dices y por dónde me va a llegar esta situación y por todo ese tipo de cosas bueno como a todos estamos siempre sensibles o susceptibles a cualquier situación que pueda ser adversa pues vamos a buscarle trabajarle mantenerla mantín motivarle el buen estado de ánimo bien ya saben mi libro de hace 80 años todo viejito porque con este yo trabajo y trabajo mucho y le doy la vuelta y le doy la demás vuelta ya saben editorial trillas la crisis de la edad madura de angie newman y me río y me río de todo y me río de la vida y bueno porque estoy contenta porque yo estoy siempre contenta y hoy quiero platicarles ya saben yo cuando digo brevemente y luego me aviento un buen de tiempo hoy pero es que es como ya saben como buenas mujeres y ahora dónde está donde iba a leer lo que iba a leer a cansar miren estábamos viendo creo que hace dos semanas lo que cuáles son los problemas específicos que tengo que enfrentar durante la crisis de la edad madura y estaba y les comenté que está el insomnio el abuso del alcohol la impotencia sexual problemas conyugales insatisfacción laboral y temor a las enfermedades y o muerte y quiero hoy platicarles sobre el punto número 6 temor a las enfermedades y o muerte mi libro en este capítulo dice claramente que desde los 40 años las personas ya están sintiendo ahí me duele el corazón saben que también ha pasado hay cada vez más número de programas que hablan mucho sobre prevenciones sobre que a ciertas edades obviamente lo ideal sería que desde jóvenes o desde niños tuviéramos conciencia en todos los buenos hábitos alimenticios es que con los años se ha potencializado que oye cuídate no comas eso mira que lo que te puede pasar eso obviamente es un estilo de vida es algo culturalmente que se está promoviendo desde hace tiempo sobre todo en nuestro país que tenemos que cuidarnos mucho de los excesos todo exceso dicen que es malo pero a ver el exceso de sexo es malo verdad que no el exceso de coca es malo verdad que no no bueno es así a veces los excesos pareciera que la palabra exceso están te poniendo peligro pero a veces el exceso es una manera también de nosotros sentirnos bien y el exceso es a lo mejor el exceso de sentirme contenta o el exceso de sentirte tú satis satisfecho porque te fuiste y te hiciste una buena comida o te sentaste y tuviste una extraordinaria reunión de trabajo hay diferentes formas de tener y comprender que los excesos sobre todo los buenos son muy importantes en nuestra vida porque les hablo de este tema de los miedos de la gente cuando estamos en la crisis de la edad madura porque empezamos a sentir dolores que no sentíamos antes yo me acuerdo que me decían cuando llegues a los 30 vas a empezar con que ay me duele aquí hoy me duele las articulaciones ay no 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 me duele el cuello ay no mi cabello a todo nos duele yo les puedo decir a mis casi 52 años que bendito sea dios hoy no me duele nada independientemente que hago regularmente actividad física y lo hago no por porque no soy una persona flaca porque no lo soy porque yo soy robusta este lo hago mucho por elasticidad y para cualquier cosa que algo pueda suceder pueda quitarme rápido los zapatos correr ante un temblor o hasta poderme defender físicamente porque si soy de las que se defiende físicamente si alguien tanta de hacerme algo entonces yo procuro tener una actividad física sobre todo de control emocional espiritual corporal para poder tener flexibilidad mucho también ha sucedido que me ha ayudado en la vida a sentirme bien y obviamente que sigo alimentando cultivando en el aspecto de conocimientos de relaciones de trabajo que dignifiquen mi estado de ánimo porque tenemos la oportunidad y la decisión de decidir esto no y se acabó bueno cuando llegamos a la crisis si efectivamente yo les platicaba que yo tenía la situación de que yo tenía problemas de anorexia de anorexia y que entonces el exceso de ejercicio hizo que un día ya no me levantara de la cama y eso me provocó problemas no del corazón pero problemas de demasiada angustia volvemos a lo mismo porque cargamos con problemas situaciones de padres de hijos de parejas porque socialmente nos han dicho que así debe de ser que tú no puedes ser más que feliz cargando todos los problemas o necesidades de los demás bueno yo quiero reiterar les dejen en paz de estar cargando con los problemas de los demás enseñen eduquen formen y avienten a la gente para que se haga responsable esto va muy relacionado de que cuando empezamos a la crisis de la edad madura a los cuales yo les decía que está empezando a los 35 años a los 40 años empieza a decir pues si ya me duele aquí tengo mucha angustia me siento mayormente este adolorida no sé qué es lo que va a pasar hay una incertidumbre y una necesidad de querer conocer y controlar todo que esto nos está haciendo que olvidemos lo esencial yo estoy ahorita en un en cuernabaca morelos la ciudad más hermosa del mundo no hay otra inseguridad si trabajo tampoco hay pero hay una luminosidad hay un hay un ambiente natural no de personas naturaleza espectacular si nosotros le permitimos al cuerpo aparte de pues exagerar o dañar con cosas hablemos de salud en cuanto alimentos y le añadimos el estrés hoy por hoy como coach les puedo decir y digo no porque lo diga yo como coach los psicólogos los terapeutas todos van decir nuestro mayor problema es el estrés y el estrés es la causa principal de todos nuestros problemas a la gente le gusta que le estés diciendo porque está mal y cuando le dices cómo puede dejar estar mal no queremos entender este tipo de participaciones que yo hago yo ahorita que estaba hablando con mi coach y mentor que es donde practico muchas de las cosas que aprendo que enseño que cultivo que me hace sentir que puedo y debo de ser mejor persona en donde puedo tener una mayor calidad de información de lo que yo comparto todo esto uno ha logrado tener mejor mejor y mayor posición y actividad laboral precisamente porque hay que tener alguien con quien puedas platicar que puedas respetar que puedas tener la oportunidad de aprender y que te exijas a transmitir nosotros en esta edad madura o los que están empezando si tienen algún problema de salud empiezan a a querer resolver todo de manera inmediata es como dejar un vicio tienen que hacerlo paulatinamente pero miren escúchenme esto se los digo con toda certeza ay dios bueno se los se los digo con toda certeza bájenle al estrés y a la responsabilidad porque esto va a ayudarles significativamente a los problemas de salud es que no puedo y porque no puedes es que yo me canso de ir al doctor y me dan medicamentos y que más haces no pues este y hago ejercicio y llevo una dieta balanceada miren que yo conozco a gente que hace mucho ejercicio que lleva dieta balanceada que va con el coach el terapeuta el psicólogo y es tan peor que uno pero porque no puedo pues porque no quieres pero y como le hago hazlo que quieren ustedes que uno les transmita el abc de las cosas no lo hacen y entonces se dan a media vuelta y hacen lo que se les da la regalada gana entonces como cada quien hacemos lo que nos dé la regalada gana sobre todo en la edad madura porque vivimos vivimos atemorizados sobre todo cuando tenemos miedo enfermarnos o miedo a morirnos que entonces hoy no voy a pasar esto y si dejo de comer esto y tal vez hago esto y entonces empiezan en una dinámica que si bien puede ser muy importante no es suficientemente natural ustedes si no se creen las cosas para sentirse bien al menos que de veras alguien venga y les toque su corazón o que les digan a ver mi hijito ven vamos a hacer las cosas yo se los he dicho y lo practico en mis presentaciones yo soy muy directa yo soy muy contundente yo no les voy a echar un gran choro de las cosas porque ya sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y si no lo hacen pues es tu responsabilidad es tu bronca y entonces no quiere decir que todos o nadie estemos exentos de que nos pueda dar una enfermedad de que nos pueda dar un paro este fulminante y que podamos morir de un momento a otro todos sin embargo pues mientras llega pues vayanle rascándole y vayanle poniendo este vitaminas o semillitas a su vida entre ellas la parte emocional y espiritual porque nos duele el pecho porque me duele el cerebro porque me duele la nuca porque me duelen las articulaciones no es que no hagas ejercicio no es porque comas mucha sal o mucha azúcar y a mí pongan el doctor que quieran y con mucho respeto a toda la gente que tiene una especialidad en ese tipo de menesteres tú puedes tener el mejor coach fitness la mejor alimentación la mejor puesto profesional pero estás amargado eres un insatisfecho eres una persona que culpa a los demás miras por arriba a todos y tú te crees no sé qué porque no eres nadie más que como todos somos lo mismo entonces estás estamos tomando actitudes que van muy de la mano en la parte superficial pero llegan a su casa y llegan como como les diré como que como saco si se avientan y es como que se quitarán toda la armadura y toda la faja que muchas amigas que bueno que usan fajas me han preguntado soy un uso para pero qué bueno la acuse faja o el que use faja bien me parece perfecto pero yo estoy hablando de la parte personal eso de salir a la calle y lo platicaba hoy en el tema de televisa eso es salir a la calle de los este de que hablan mal de toda la gente y esto va muy relacionado a nuestros problemas de enfermedad entiéndanlo bien yo sé y lo acabo de decir que nos puede llegar a algo intempestivamente aún teniendo muy buena actitud son cosas de la vida son cosas de designio de dios pero no quiere que por eso no quiere decir porque por eso te vas a amargar vas a amargar a la gente vas a amargar a la sociedad y vas a tener un comportamiento incorrecto entonces lo acabo de decir en televisa lo sé los cimientos de nuestra vida están muy relacionados de cómo quieres estar construyendo lo que estás haciendo ustedes quieren aparte por esto les duele lo que les duele por esto no duermen bien por esto están llenos de odio y de rencor por eso les duele la nunca por una sencilla razón porque quieren caerle bien a toda la gente quieren verse espectacular en las fotos quieren recibir puros like que hay gente que ni las conocen y nos conoce pero queremos ver el like o sea somos realmente un personaje ficticio ante la demás gente que eso acrecenta obviamente nuestros malestares y añádanle esto me cae mal fulanito fulanito pero lo veo le sonrío y quiero que sea mi amigo eso te causa estrés eso es hipocresía esto es mentira y ese cúmulo de sentimientos y emociones es la causa mucho de nuestros problemas entonces vayan al doctor si se siente mal me parece correcto nivelar ciertos alimentos que para todos es me queda claro pero tampoco sean tan herméticos no sean tan exagerados porque si no nos relajamos por cómo está la vida nos va a llevar ya saben latís nada bien quiero terminar porque yo siempre quiero terminar y luego me aviento un buen punto de todos aquí por ejemplo en este capítulo del 10 donde están exactamente estos seis puntos los problemas específicos que empiezan a partir de la página 49 que ahorita yo lo que estoy hablando y haciéndolo de manera muy resumida y de una manera de lo que también sigo aprendiendo y es la parte también que llega de la mortalidad es que ya me voy a morir es que cuando yo tenía mi papá tenía mi edad se murió es que mi abuelito trae problemas desde desde mi abuelito mi tatarabuelito y es generacional tenemos problemas todos de tiroides o tenemos problemas en las articulaciones o tenemos por ay wey perdón es que se iba a mover la cámara perdón por el like este se va a mover este que quieran que les digamos así es mi ale totalmente mi ale hermosa este y entonces pues si ha pasado por generaciones pues yo también me voy a morir de eso y entonces este y mi hijo seguramente va a heredar la diabetes que viene hubiese generaciones no damas y caballeros entiéndanlo bien las enfermedades están viniendo por lo que hay aquí insisto puede detonarse una enfermedad en nuestra vida por cosas no tanto generacional si médicamente te van a decir que así es la vida que porque lo traen que los genes está bien yo lo respeto aplaudo pero todo todo está aquí pero aparte lo pasan al corazón y les hace revuelco y les entra la angustia el miedo la desesperación que lo hablan y entonces transmiten temor de gente está transmitiendo le temor también a sus hijos de gente está teniendo reuniones con las amistades en donde hay amiga y ahora que tienes aparte de que hablamos de la lonja de celulitis las estrías la panza y todo lo demás hoy no sé yo te platicarán todo lo que tengo y miren les guste o no se les guste se los voy a decir aparte de ese tema hablan de los chismes allá y pues qué más quieres que hablemos pues hablen de cómo van a salir adelante en cuanto a sus actitudes cómo van a salir adelante para que esta sociedad sea lo menos dañina que actualmente existe hay tantas cosas que se pueden hacer en reuniones entre amistades pues es que ese es nuestro estilo y esa es nuestra manera de sentirnos y pero cuando te sales vas y dices a mi amiga que me lleva un año y le está pensando con los problemas de la calvicie seguramente yo también me voy a caer este a que se me va a caer el cabello entonces voy a tomar la vitamina e y entonces que quién sabe qué y este y resulta que llegue el año y no se quedó pelona y ese año gastó un dinero que no tenía bien porque empiezan las enfermedades porque aquí porque adquieren compromisos no quiere no tenemos y no podemos gastar lo que no podemos después enfrentar sé que cometemos errores allá y pues es que me doy un gusto no mis reyes y mis reyes mis reyes y mis reinas no podemos estar dando tantos gustos y la que ya sí va ahí pero quiero terminar con la parte de mortalidad y yo les voy a decir algo con todo mi cariño con todo mi amor yo voy y siempre he hablado así hasta como coach yo soy directa si quieren que les dé la panacea y les dé la receta de la fórmula a veces con el cuadrado y con quién sabe qué y lo quizás yo no porque yo ya estoy hasta aquí y aparte que es filosofía de vida de estarle de entrar a ver te voy a enseñar algo pero te lo voy a decir con mucho cariño no quiere decir que las cosas no se digan con respeto eso es otra cosa el respeto es lo más importante pero en el respeto debe de haber los señalamientos que necesitamos para salir adelante dejen de ser tan considerados con ustedes mismos dejen de estarse apapachando bonito sí pero apapachense pero también fortalezcanse no tengan pues no tengan miedo de sentir y también de juzgarse y también de reponerse fíjense cuando se llega a los 40 años el cuerpo empieza a declinar si es correcto no tiene sentido pretender lo contrario se tiene y se puede pretender sentir lo contrario cuando automáticamente dices hay ya me estoy encorruando no voy a ir haciendo cosas 99% de los hombres en crisis detectan de inmediato estos cambios sí y es momento de hacernos un examen físico es momento de hacernos un examen físico pero ojo van y se hacen un examen físico y resulta que tenemos todo encima o doble de lo que debiera de señalar las cuestiones médicas llame entonces ya es que ya me voy a morir entonces ya me voy a morir y entonces tengo que hacer muchas cosas porque no vaya a morir y entonces te empiezas a pensar miren te vas a morir cuando te tengas que morir que vas a ayudar para que no te mueras pronto por supuesto ayúdate para no morirte pronto los exámenes médicos son importantes y son una referencia pero no los tomen como una angustia de que es que esto que están diciendo es un detonante fíjense lo que voy a decir con todo el amor y el todo respeto y lo voy a decir por cuarta vez en este vídeo nadie estamos exentos de tener una enfermedad y que se nos pueden detonar así con la mejor actitud pero mientras eso llega aún diagnosticándote algo que pueda ser difícil de resolver empiecen por aquí yo conozco testimonios de personas como tú que han salido adelante con las enfermedades y confirmadísimo es lo que traes aquí entonces si yo empiezo mi crisis de los 40 hola bueno entonces fíjense cómo termino este capítulo concéntrense en lograr y disfrutar lo más posible de cada día tanto como puedan recuerden hay muchas cosas más importantes en la vida que simplemente quejarse entonces te vas a quejar a su grupo y equipo de quejumbrosos y quejumbrosas junten enfermedades dolencias este precariedades miedos temores esos grupos por favor si pueden salir de los estados o del país váyanse por la sierra por donde ustedes quieran donde nadie los vea aquí necesitamos necesitamos ponernos al tiro y ponernos al 100% porque no hay de otra porque la vida está cada vez más rápida y al estar tan rápida estamos encajándonos en los miedos de la enfermedad y el miedo en que me voy a morir gusten verte gracias mao te mando un beso y me escucha gracias mao pero 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 entendido el punto resumimos yo directa las cosas como deben y creo deben de ser dejar de estar diciendo que por la edad ya me voy a morir estoy enferma porque los estudios me dijeron que tengo abc si los tienes los puedes enfrentar si tú quieres con esto si tú quieres hacer el club de los adoloridos de los contracturados es que también no manches hay gente que yo los escucho en las mesas no manchen y perdonen de que es eso que se la pasan hablando de las dolencias nada más de escucharlos digo ay o sea no porque a mí me duele diga ay quítense quítense lo malo por favor ahora te vas a morir si te vas a morir tú se van a morir tus hijos tus papás tu pareja tu mascota todos nos vamos a morir y pues mientras eso llega pues entonces no acumulen más estrés del que socialmente tenemos y termino diciendo como cuarta vez creo que lo he dicho diciendo lo siguiente hagan cimientos construyan cimientos totalmente con esa plataforma o con esa intención de que va a ser sólidos no construyan con prisa sus cimientos porque si los construyes con prisa ahorita en tu crisis de la edad madura entonces vas a decir no tengo tiempo y entonces quieres construir algo bueno en tu vida algo valedero algo que te reconforte algo que te haga sentir otra vez inspiracional algo que realmente quieras mejorar y cambiar en tu vida hagan cimientos ustedes construyen su casa o donde viven a través de la arena o la construyen a través de un material sólido es más vale o más vale que tengan ahorita empecemos a tener cimientos sobre todo emocionales por los años venideros tan complicados que aún ya en el presente los tenemos porque es bien complicado desvanecernos darnos la media vuelta y todo lo que hicimos se va al piso al agua por no decir otra cosa entonces construyan cimientos porque volver a empezar es lo que más nos cuesta a todos retomar esos cimientos me refiero a que no tengan miedo a las enfermedades no tengan miedo a un diagnóstico y me pueden decir ay es que tú no tienes nada pues tú de qué vas a estar hablando pues que nos ponemos a platicar y ya les dije nos ponemos a llorar no argan círculos viciosos quítense de las amistades que se quejan quítense de las amistades que se están volviendo egoístas envidiosas que confrontan a través de la mentira a través de un corazón mal habido que puede a ti convertirte en lo mismo y lo más triste que te permitas demeritar lo maravilloso y grandioso que eres amigas y amigos todo el poder de la vida está en uno mismo en nuestra actitud y en lo que hacemos y pensamos no pienses que el que tenga una mejor casa el que tenga un mejor negocio el que tenga una mejor falda la que tenga un mejor lente la que tenga una mejor cama la que tenga unos mejores dientes lo que tengan cuídenlo que se vea bonito que se vean presentables y que sobre todo lo acepten con dignidad bien termino diciendo no le traten de gritar al mundo mírame que soy importante mírame que valioso soy no hagan eso yo sé que las redes sociales se pretende demostrar nuestra felicidad claro pero es una pequeña parte no se dejen intimidar ni asombrar eso es una pequeña parte de la vida que tenemos lo demás está ahorita que tú y yo nos desconectemos y lo que vamos a hacer allá los invito y los exhorto y a la vez les exijo que dejemos de quejarnos que dejemos que nuestras enfermedades o nuestras dolencias sean más importantes que el significado de esta vida entrar en conciencia de cada instante porque hoy tal vez más tarde o mañana no nos volvamos a ver pero que les quede este mensaje para decirles que la vida es a toda ya saben qué y que solamente Dios dirá lo que ha de venir cómo ha de venir y que lo que venga lo vamos a hacer bien entonces no temas enfermarte te vas a morir ¿si? ¿cuándo? no lo sabemos solamente cuídate deja vivir a los demás deja de de confrontar y sobre todo deja de compararte su amiga Angie Newman les desea como siempre que se encuentren bien y de buenas mi libro La crisis de la edad madura de Editorial Trillas la pueden encontrar obviamente en las librerías de Trillas en cualquier parte de la República Mexicana estamos en Colombia en Venezuela en Brasil y en otras partes de Centro y Sudamérica y por supuesto también lo pueden conseguir en Google en Amazon ya ven cómo es uno bueno ya me voy si contenta con mis chinos que me hice con mis huevitos con chicharrón que me comí como se los dije al principio fui muy feliz con mis tres tazas de chocolate y micro son que ya no había pero que me lo iba a echar bien contenta ¿si? lo demás Dios va a decir pero hay que ayudar Dios los bendiga abundantemente ser feliz como una blombriz bendecido fin de semana gracias mía les deseo compartan esta información y que les recuerden a la gente que Angie Newman dice las cosas como son y no se las voy a revestir ni les voy a llenar la cabeza de cosas que no son porque la vida es directa vamos para adelante ¿por qué? porque no hay de otra Dios los bendiga gracias gracias chus 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 chus